¿El ánimo está súper bueno después del triunfo inaugural frente a Peñarol? Sí, la verdad estamos súper contentas, sabíamos que era súper importante empezar con un triunfo, así que obviamente muy motivada y con toda la confianza para el partido que viene. ¿En algún momento pensaste que se le arrancaba el partido porque fueron superiores en el papel y lo tuvieron que definir en el último minuto? La verdad tenía la convicción de que nos iba a salir, como lo dijiste, dominamos el partido, sobre todo el primer tiempo, y tenía plena confianza de que nos iba a salir el gol y de que nos íbamos a llevar los tres puntos. En lo personal, en el segundo tiempo sobre todo hiciste grandes jugadas donde pudiste cubrir rivales, sin embargo en la puntada final como que te anduviste apurando, ¿puede ser la ansiedad o solamente fue cosa del partido? O sea, puede ser, pero sí, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero por es parte del fútbol, no siempre se pueden hacer las cosas perfectas, pero en el fondo lo más importante es seguir intentándolo y seguir jugando y corriendo todas las pelotas. Dani, como capitana, ¿cómo ubiciste el grupo en el sentido de la ansiedad? Porque obviamente antes de debut era una cosa y ahora con las expectativas que han creado ustedes de todo el grupo son mucho más. Sí, no, obviamente con la confianza en todas las compañeras y dándole esa tranquilidad que cada una confía en la otra y yo creo que ahora es un poco menos la ansiedad, ya nos sacamos el nerviosismo del primer partido, ya sabemos que podemos ganar, es parte del fútbol, no siempre se pueden hacer las cosas perfectas, pero en el fondo lo más importante es seguir intentándolo y seguir jugando y corriendo todas las pelotas. Dani, como capitana, ¿cómo ubiciste el grupo en el sentido de la ansiedad? Porque obviamente antes de debut era una cosa y ahora con las expectativas que han creado ustedes de todo el grupo son mucho más. Sí, no, obviamente con la confianza en todas las compañeras y dándole esa tranquilidad que cada una confía en la otra y yo creo que ahora es un poco menos la ansiedad, ya nos sacamos el nerviosismo del primer partido, ya sabemos que podemos ganar, que podemos hacer nuestro juego y vamos con más confianza el partido que viene. Dani, ¿qué han visto de Libertad y Peña? Sabemos que en su debut arrasó con el equipo brasileño, pero ¿qué han podido conversar sobre este equipo? Bueno, sabemos que es un equipo fuerte, como todo equipo paraguayo mete harto, tiene buenas delanteras, rápidas y hay que tener que estar muy atentos en la fase defensiva y muy precisas en la parte ofensiva para que salgan los goles que quizás no salieron en el partido pasado. Dani, la última. ¿Qué mensaje le pueden mandar a los hinchas de la UF, que está totalmente ilusionado con este equipo? No, un mensaje de agradecimiento por toda la energía y el cariño que nos hacen sentir todos los días, la verdad estamos súper agradecidas y sabemos que tenemos la responsabilidad de salir a la cancha a vestir esta camiseta tan linda y a darlo todo como lo hemos hecho todos los partidos.